Actualidad. Todo sobre mentalidad financiera. Lo más importante en el mundo de las inversiones. Disfruta de una edición más de Cent Trading Magazine. Revista Cent Trading Magazine por Hien Ucchú. Lecciones, en la voz de Ale Salazar. Las lecciones de Alfred Lin. Una vida llena de anécdotas y enseñanzas. Alfred Lin nació en Taiwán, pero se mudó a Estados Unidos con su familia cuando aún era pequeño. Al finalizar la escuela, se matriculó en la Universidad de Harvard para estudiar matemáticas y en la Universidad de Stanford para estudiar estadística. En Harvard, de hecho, conoció a Tony Shea, fundador de Zappos. Es más, Lin era uno de sus principales clientes en la pequeña venta de pizzas que montó y así fue como se hicieron grandes amigos. Por eso, no le costó abandonar Stanford para unirse a Shea y apoyarlo en sus primeros emprendimientos. Entre ellos, estaba la incubadora y firma de inversiones Venture Frogs. Más adelante, Lin se unió también a Zappos, pero renunció para adherirse como socio al equipo de Sequoia Capital. Por su rol, se dice que tiene el toque de Midas, ya que todo lo que toca se convierte en oro. La inversión más pequeña que ha realizado ha sido por 265 millones de dólares. De acuerdo con Forbes, de hecho, Alfred Lin lidera The Midas List, un ranking que agrupa a los mejores inversionistas de riesgo, Venture Capital. Está ahí, nada más ni nada menos que por haber apoyado económicamente el crecimiento de Airbnb y la plataforma de domicilio de comida DoorDash. Por eso, aquí recordamos sus invaluables lecciones. Inversiones. Siempre quise ser un capitalista de riesgo y unirme a Sequoia Capital. Han financiado y ayudado a construir algunas empresas realmente especiales y de enorme éxito, como Google, Yahoo, PayPal, YouTube, Cisco, Oracle, Apple y también Zappos. En Zappos, nuestro primer valor fundamental era ofrecer la experiencia ¡Wow! o increíble a través del servicio. Queríamos ofrecer un excelente servicio al cliente. Sería genial si las empresas pudieran saber mágicamente lo que estoy buscando, como inversionista, en su sitio web. Como inmigrante, mi deseo es que aportemos a la inmigración. En Sequoia hemos respaldado a varios fundadores excepcionales que nacieron en el extranjero, pero comenzaron sus carreras en Estados Unidos. Han creado un valor inmenso, pero lo que es más importante, una gran cantidad de puestos de trabajo a nivel local, nacional y mundial. Creo que si las empresas empiezan a reinventarse y se centran más en la experiencia del cliente, al final ganarán. Hoy es más difícil que nunca construir una empresa duradera. Tan pronto como un producto conquista a los clientes, los competidores surgen a nivel mundial. Las empresas ya no son solo locales o incluso nacionales. Las buenas ideas son inmediatamente globales. Por lo tanto, las oportunidades de mercado son mucho mayores de lo que jamás habíamos imaginado o visto. Mentalidad Conocí a Tony Shea en la universidad. Él dirigía un negocio de pizzas en nuestro dormitorio. Yo solía ir a su pizzería y comprar muchas. Las llevaba arriba y vendía por porción. Él ganaba 2 o 3 dólares por hora. Y yo ganaba 2 o 3 por minuto. Pero él duró más tiempo en el negocio y por eso terminó ganando más dinero que yo. Cuando era niño, comencé un negocio de corte de césped para ganar algo de dinero durante los veranos. Y decidí que no me gustaba cortar césped. Así que conseguí los contratos e hice que mis amigos fueran de puerta en puerta y cortaran el césped. A cierta edad, puede que sea demasiado tarde para tener ese tipo de experiencias. Pero sigo pensando que son geniales para las personas que comienzan más tarde en los negocios. Sorprender a la gente nunca se trata solo de gastar más en ello. Tiene mucho más que ver con demostrarle a la gente que te preocupas por ella. No importa que tan exitoso seas o si la gente piensa que tienes éxito. Los negocios son difíciles y vas a pasar por momentos muy difíciles. La señal de que una empresa es exitosa se da cuando un grupo de personas deciden que la van a aprovechar. Tal vez esa sea realmente la clave de su éxito. A diferencia de las empresas en que solo dos tipos tienen todas las ideas. Nunca he ido a la escuela de negocios. Pero creo que lo que hace bien la escuela de negocios es permitir que las personas exploren diferentes industrias y campos en los que posiblemente puedan entrar. Creo que eso es algo grandioso y que el espíritu empresarial debería ser uno de esos campos que uno explore. Pero si eres realmente un emprendedor, probablemente te sientas inspirado a una edad muy temprana para iniciar una empresa. ¿Qué frase de Alfred Lin resonó contigo? Públicala en tus redes sociales y etiquétame con el hashtag Hienukchú. Continúa disfrutando The Zen Trading Magazine. Encuentra todo sobre la mejor revista de inversiones en www.yenukchú.com. Diagonal revista.